...designado a la nueva Junta de Directivas Regionales, Provincial y Independencia. Si ahorita somos las elecciones, somos Perú, no gana nada, ahora vemos todo. ¿Por qué? Porque no estamos ni en la vida. Eso es lo que se palpa, lo que se siente. Y es por eso que tenemos que reunirnos urgentemente, porque hay una próxima elección congresada. Doctor, porque van a cumplir ustedes un año y la verdad, miramos a los costados y no vemos nada. El primer año de toda gestión es vital. ¿Por qué? Porque quiere cortarlo mal y hacerlo mejor para el futuro. Pero ustedes no cortan nada, ni avanzan nada. Este año, este año, estamos dejando mucho que desear. Asumimos de responsabilidad. ¿Esto podría ser un indicio de un fracaso si ustedes pretenden tener buenos candidatos al Congreso? Estamos en un partido de una trayectoria de 22 años. Hay vaivénes, subidas y dejadas. Cuando Fujimori quiso, no, y tachó, ahorita no hay, surgimos en las cenizas. Ahora estamos... Pero ahora están ustedes en el poder, pues, doctor. Estamos en el poder. El problema principal en una región que ha tenido 20 años de corrupción, perdón, 16 años por... Pero ustedes sabían a qué se venían. Ustedes sabían a qué venían. Pero están cortando cabezas y están... Doctor, pero están cortando cabezas y están traiendo cabezas podridas. Hace un mes, yo dije, lunes está en la luna. ¿Qué pasaba? ¿Avión? Chau. No, ¿por qué? Porque están en una. Bueno, aparentemente los medios de comunicación tienen opinión en algo de influencia porque lo están. Creo que también hay la infraestructura y a Rafael Pómalo. Por algo no ha sido. Por eso justamente queremos saber lo que hace discutir. Somos estudios democráticos, puede ser gobernador, puede ser secretario regional, pero tenemos derecho a cortar ideas. Doctor.